Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Voces del Senado para hoy sábado 24 de junio. Un saludo para todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de las 68 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Saludo a mi compañera Elfi Galeano. Elfi, muy buenos días. Buenos días, Enrique, a ti y a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora con el primer café de la mañana. Vámonos con los titulares. En plenaria tuvimos aprobación de conciliaciones de proyectos de ley. Se tramitaron varias iniciativas que pasan a conciliación y continúan su trámite en la Cámara de Representantes. Audiencia pública con jóvenes del Sena citado por el senador Wilson Arias. En plenaria mixta se llevó a cabo el ascenso del director general de la Policía, general William Salamanca. En Comisión Quinta se aprobaron dos proyectos de ley. Comisión Segunda aprobó protocolo contra la tortura y otros tratos o penas crueles. Y de esta manera damos inicio a voces del Senado. Enrique, iniciamos entonces con el desarrollo de las noticias. Elfi, oyentes, le cuento que en la plenaria se aprobaron varias conciliaciones de proyectos de ley, pero sabe que toda la información la tiene nuestro compañero Rodrigo Elías Meléndez. Hola compañeros, muy buenos días. El Senado de la República aprobó la conciliación del proyecto de ley que reforma el Código Electoral, el cual regirá a partir de 2026. Antes de la aprobación hubo algunas objeciones por parte de los congresistas. La senadora María José Pizarro se mostró en desacuerdo por la exclusión del tema de la paridad que una vez más se cae en el Congreso de la República. He defendido la participación política de las mujeres y los derechos de las mujeres en nuestro país, pero por esa decisión nosotras debemos seguir conformándonos a que haya un porcentaje de mujeres del 30% en la conformación de la lista, sin ninguna garantía para que podamos ser elegidas. Uno de los ponentes, el senador Alfredo de Luque, explicó a la senadora lo ocurrido con el tema de paridad. No estuvimos de acuerdo aquí en el Senado de la República, sus conciliadores, los que ustedes nombraron, en eliminar el tema de paridad. Nos derrotaron los compañeros de Cámara. ¿Qué podemos hacer? Lo que hay hoy en el país es quejas tras quejas, todas las elecciones de que hay fraude. Y si hay mecanismos tecnológicos que puedan ayudar a que ese fraude no se presente, pues hay que utilizarlos, tenemos que utilizar esos mecanismos. Entre lo aprobado en el Código Electoral está que se pondrá a prueba el voto electrónico hasta 2029. También se aprobó a aumentar en una hora la jornada electoral, que hoy es hasta las 4 de la tarde e irá hasta las 5 de la tarde. Igualmente, el voto electrónico mixto. La reforma al Código Electoral pasará de una vez a revisión de la Corte Constitucional. Se destaca también la aprobación en segundo debate del proyecto de ley, por medio de la cual se fomenta la inclusión y participación de las mujeres en los programas para el emprendimiento, formación y desarrollo empresarial. La senadora ponente, Imel Dadaza. Se trata de garantizar la obligación mínima de cuotas de participación femenina, así como fomentar la vinculación de la mujer a los programas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Si bien hoy la mujer es quizá mayoría en los centros universitarios, no lo es en los programas de la alta tecnología ni de las ciencias. Este proyecto fue aprobado y proseguirá su discusión en la Cámara de Representantes. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Y continuarán su trámite en Cámara. Que sea nuestro compañero Alexander Ariza quien nos diga de qué se tratan estas iniciativas. Así es, compañeros, fueron varias las iniciativas que se aprobaron en la sesión plenaria, en este caso el tema referente a las conciliaciones. El primer proyecto aprobado es aquel por medio del cual se ordena la expedición de un lineamiento técnico para la atención integral y el cuidado de la salud mental de la mujer y la familia en casos de duelo por pérdida gestacional o prenatal. Este proyecto abanderado por la bancada liberal contó con la senadora Laura Fortich como oponente. Y se acogieron precisamente, se hizo un trabajo arduo con el representante Juan Felipe Corzo para lograr esta conciliación. Quería que conociera la plenaria del Senado, que se han acogido para los siete artículos, perdón, los ocho artículos que corresponden a este proyecto de ley, se han acogido todos los textos de la Cámara de Representantes porque se consideró que hacían un mayor aporte a favor del proyecto de ley. Otra iniciativa conciliada en la plenaria declara al trabajador bananero, campesino, platanero y a la producción platanera y bananera, así como la cultura gastronómica asociada como patrimonio cultural, inmaterial, alimenticio y nutricional de la nación. De otro lado, la senadora Ana María Castañeda se refirió al proyecto que reconoce al Templo de San Puey, por su importancia social, cultural, religiosa e histórica. En cumplimiento de la designación como conciliadora de este proyecto de ley, quiero expresarle a la plenaria que el texto fue acogido en su totalidad, el texto de Senado. Entonces, señor presidente, pedirle a la plenaria que acompañe esta conciliación y podamos reconocer la importancia cultural, religiosa e histórica del Templo San Juan Evangelista del municipio de San Puey, departamento de Sucre. Finalmente, dentro de las constancias presentadas al término de las sesiones ordinarias del legislativo, el senador Alirio Barrera del Partido Centro Democrático hizo un llamado al gobierno frente a la situación que se está presentando con los taxistas del país y exigió garantías para los conductores de este gremio transportador. Los taxistas deben tener seguridad social, pero tienen que pagarla ellos mismos. Es triste ver que hoy prácticamente lo que llamamos despegues que le dan a una persona que está sin trabajo por 15 días, por 20 días, y les toca pagar seguridad social, que es más de lo que se van a ganar casi en esos 20 días, porque de lo contrario no les firman las tarjetas para poder operar. Yo pienso que esto es abusivo de parte del Estado, esa gente debería tener un seguro subsidiado, son gente desempleada, donde le entregan un taxi y prácticamente al partir de lo que se haga en el producido, ellos le entregan al dueño del taxi una parte, entran a ser socios, y lo que produzca de ahí en adelante les dejan un porcentaje. No están vinculados laboralmente, sino prácticamente como una forma asociativa, y de ahí les toca pagar la seguridad social, que eso es algo supremamente injusto. Una vez conciliados, los textos pasarán a sanción presidencial. Voces del Senado, Alexander Ariza Gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado. Se realizó también una audiencia pública con jóvenes estudiantes del Sena, que fue citada por el senador Wilson Arias. Nuestra compañera Elfi Galeano, quien estuvo cubriendo, tiene toda la información. Elfi, adelante. Con presencia de jóvenes estudiantes del Sena y otros sectores de juventudes, se realizó en la Plaza Núñez del Congreso la audiencia pública denominada Reforma Laboral y Juventud Trabajadora, por iniciativa del senador Wilson Arias Castillo, de la coalición Pacto Histórico, quien al dirigirse a los jóvenes aseguró que la educación pública es indispensable para el país. Inclusive es identidad de trabajador también, no solo conciencia social, que le duele esta identidad de clase. Yo soy un trabajador. Y como trabajador, quiero que a todos los trabajadores le vaya bien. A mí me alegra mucho que eso ocurra. No me voy a tener porque me pongo muy romántico, pero para mí ahí hay una luz muy importante de la sociedad. Esa misma luz ha permitido que mejore la humanidad. Esa luz ha permitido que nazca el Sena en 1957, cuando otros trabajadores entregaron una parte de lo que ya habían ganado. Por su parte, Alba Muñoz, egresada del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, enfatizó el respaldo de los trabajadores de la entidad a la reforma laboral del gobierno, pero que, después del debate en Comisión Séptima en Cámara de Representantes, no tuvo éxito entre los congresistas. Y hace más de 20 años como organización estudiantil, nosotros y nosotras, quienes tomamos la decisión y la definición de organizarnos como aprendices del Sena, para la defensa de la entidad, para la defensa de los derechos de los aprendices y de los trabajadores, también salimos a las calles durante más de 20 años a hacerle frente a las diferentes políticas de los gobiernos neoliberales. Gobiernos como el de Álvaro Uribe Vélez, gobiernos como el de Juan Manuel Santos, gobierno como el de Álvaro Uribe, perdón, como el de Iván Duque. Y el día de hoy estamos también como aprendices organizados en el Sena, saliendo a las calles, pero por razones diferentes. Hace más de 20 años, los aprendices del Sena salían a las calles a defender el presupuesto del Sena. Julio Muñoz, de la Consejería Nacional de la Juventud, dijo que es importante que se entienda la necesidad de un trabajo digno en el país. Diferencias, que tengan un enfoque de género también. Entonces, desde la Consejería venimos acompañando todas estas discusiones y resaltar que son los jóvenes los que permitieron que este gobierno llegara y que de alguna forma el cambio se genera mediante estas reformas y hay que apoyarlas y hay que dar la lucha en las calles. Porque de alguna forma, obviamente, hay poderes que están queriendo detener estas reformas. Al cierre de la audiencia, el senador Wilson Arias enfatizó que lo mejor que se le puede dejar al país es una generación educada y que proteja a las venideras. Voces del Senado, Elfi Galeano Villera. Ahora, con un solo clic, puedes acceder a toda la información sobre lo que se discute en el Congreso, las leyes que han sido aprobadas y también podrás conocer el trabajo legislativo de los senadores. Descarga la app Mi Senado y entérate de la actualidad legislativa. El nuevo director general de la Policía, el general William Salamanca, recibió su ascenso en plenaria mixta del Senado. Pero toda la información la tiene nuestra compañera, que subo muy juiciosa, Elfi Galeano Villera. Por unanimidad, en plenaria mixta, el Senado de la República ascendió al director de la Policía, William René Salamanca, al grado de general, al reconocer sus valores como persona, ciudadano y excelente hoja de vida dentro de la institución. Destacada en el informe de ponencia del proyecto presentada por la presidenta de la Comisión Segunda de la Corporación, la senadora Gloria Flores de la Coalición Pacto Histórico y el senador Manuel Virgüez del Partido Mira, ponentes del proyecto de ascenso. Así lo explicó el presidente del Senado, Alexander López Maya, de la Coalición Pacto Histórico. No solamente se ha caracterizado por ser un gran policía, sino que además, quien lo hemos conocido a través de los años, hemos podido encontrar en él, una persona absolutamente pro, una persona comprometida con los derechos humanos, un gran profesional, pero ante todo un gran ser humano. La senadora Gloria Flores del Pacto Histórico y ponente de la iniciativa dio a conocer el porqué del ascenso del director de la Policía Nacional, William Salamanca. En cumplimiento de la resolución 079 del 2015 de la Mesa Directiva del Senado de la República, la correspondiente entrevista fue realizada y la hicimos el 5 de junio del 2023. Igualmente, ese mismo día, se hizo presente el mayor general William Salamanca en la Comisión Segunda del Senado de la República para hacer presentación formal, como lo indica el procedimiento para los ascensos de generales. Por su parte, el senador Manuel Virgüez, ponente también de la iniciativa, argumentó que lo importante en la policía es el contacto permanente con la gente. Como miembro retirado de la Armada Nacional en el grado suboficial, también en el que ostentó actualmente como mayor de la reserva la policía, pues para mí es un honor poder también ser ponente de esta importante, digamos que condecoración, porque esto también es como una condecoración que serán todos nuestros policías. Mi general Salamanca, usted ha sido una persona que ha estado comprometida con el país. Yo solamente quiero complementar a la hoja de vida de mi general algunos cargos que tienen que ver con el contacto con la ciudadanía y es que esa es nuestra Policía Nacional, es el primer contacto institucional que tenemos en todo el territorio colombiano. El general Salamanca en su intervención realizó un balance de su gestión al tiempo que agradeció el voto de confianza de los congresistas. Cuando inicio mi carrera, empecé a cristalizar mis sueños y poco a poco se fueron volviendo realidad. Era una labor muy linda de servir a la comunidad, a cambio de nada. Acá me bajaron alto la imagen de una situación tan bella como la policía. Y fui encontrando en ese trasegar grandes seres humanos, que por ellos estoy acá. Tantos policías que partieron y están al lado del señor y otros que partieron dejándose uniforme y todavía por ellos tengo respeto a mi nación y latitud. Porque gracias a ellos me formaron, me acompañaron, me guiaron, me asesoraron, me orientaron. Por eso digo que somos una familia. A la sesión plenaria asistieron los ministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y de Defensa, Iván Velásquez, quien destacó el desempeño del oficial a lo largo de su carrera profesional, principalmente con su compromiso en los derechos humanos, contra la corrupción y el acercamiento de la policía con los ciudadanos. Nuevamente, felicidades al general William Salamanca. Voces del Senado, Elfi Galeano Villera. Están escuchando Voces del Senado. Al aire, Voces del Senado. En Comisión Quinta del Senado se aprobaron dos proyectos de ley muy importantes y en el cubrimiento estuvo nuestra compañera Nathalie Sánchez-Gual que nos tiene toda la información del tema. Nathalie, muy buenos días. En la Comisión Quinta del Senado se discutieron dos proyectos de ley que serían los últimos aprobados en esta legislatura. Uno de ellos fue el Proyecto 271 del Senado por medio del cual se garantizan los mecanismos de protección del derecho a la gestión comunitaria del agua. Así como también se discutieron los aspectos ambientales relacionados dentro del proyecto. Se establece que este tendrá un marco jurídico para las relaciones de las comunidades. Escuchemos a la senadora Isabel Cristina Zuleta del Pacto Histórico. Este proyecto lo que busca es proteger la existencia de los acueductos comunitarios de una forma organizativa que hemos tenido por muchas décadas en el campo colombiano. ¿Eso qué es? Ante la ausencia de Estado las mismas comunidades nos organizamos para proteger el líquido vital, proteger los nacimientos, protegernos de la escasez, es decir, proteger la posibilidad del abastecimiento, tanto por el crecimiento poblacional como por las situaciones ambientales. La senadora Andrea Padilla también dijo que es importante que se cuiden las fuentes hídricas. Asimismo, indicó que desde el legislativo se debe seguir trabajando para proteger este derecho y salvaguardar estos cuerpos hídricos. No hay vida si no hay agua y los recursos hídricos hacen parte generalmente en Colombia digamos de estructuras de especial importancia ecológica. Por lo tanto, deberían estar protegidos por medidas normativas digamos tendientes a salvaguardar esos ecosistemas. Lamentablemente en Colombia esas estructuras hídricas, esas fuentes hídricas están también en ecosistemas que han sido de especial interés para el desarrollo económico y hemos tenido innumerables conflictos por cuidado de la naturaleza, intereses de comunidades que viven de ese recurso hídrico. Otro de los proyectos que se aprobó fue el proyecto 160 por medio del cual se ordena la delimitación y la transición del Bosque Alto Andino Páramo, así como se excluyen estas zonas para la realización de actividades de gran impacto. Escuchemos al senador Inti Asprilla, ponente de esta iniciativa. Busca básicamente que se establezca una obligación por parte del Estado colombiano de delimitar lo que se considera como zona de transición entre el Bosque Andino y el Páramo. Y en ese orden de ideas se establece un plazo de dos años una vez aprobado el proyecto. Obviamente esto puede estar sujeto a modificaciones. El senador Edgar Díaz del partido Cambio Radical también explicó que en el proyecto que pasó su primer debate se realizaron algunas sugerencias las cuales se deben generar. Escuchemos al senador Díaz. Resolver esos temas que fueran inquietantes. Queríamos que pasara primer debate porque no queríamos que se hundiera para la próxima legislatura. Pero es importante de todos modos porque yo creo que hay que darle la delimitación porque hay gente que está trabajando en esta zona y que de una u otra manera también se van a sentir afectadas. Hay que socializar ese proyecto, hay que hablar con las comunidades, hay que hablar con muchos campesinos que durante muchas décadas han estado trabajando y labrando este sector y que hoy en día reconocen que hay un impacto ambiental que reconoce que hay que hacer una transición pero hay que mirar a través de cómo el Estado les va a facilitar para que ellos puedan hacer esa transición a sus productos que sean amigablemente con el medio ambiente. Estos proyectos fueron aprobados y pasarán a segundo debate en el periodo legislativo que iniciará el próximo 20 de julio. Voces del Senado Nataly Sánchez Guay. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado. En Comisión Segunda se aprobó el protocolo contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Pero toda la información de la Comisión Segunda como siempre con nuestro compañero Rodrigo Elías Meléndez. Muy buenos días compañeros. La Comisión Segunda del Senado de la República aprobó el protocolo contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes que pueden sufrir reclusos en las cárceles del país. La senadora ponente Jael Quiroga cedió su espacio para que hiciera uso de la palabra Daniel Felipe Echeverri de la coalición colombiana contra la tortura. Para la coalición colombiana contra la tortura es muy importante que el Estado colombiano adopte las medidas necesarias para garantizar que los sistemas de denuncia disponibles en los centros de detención sean eficaces, independientes, asequibles y completamente seguros para las víctimas de tortura y malos tratos. Por eso, este protocolo va a permitir que el Estado colombiano diseñe un mecanismo nacional independiente y autónomo cuya composición tenga la adecuada representación de la sociedad civil así como los recursos suficientes para examinar periódicamente el trato de las personas privadas de la libertad en lugares de detención. Otro proyecto aprobado en la Comisión Segunda es el que establece el régimen de bienes de uso público marítimos y costeros y se dictan medidas para evitar la erosión costera. El ponente de esta iniciativa fue el senador Nicolás Echeverry. Es un proyecto de ley que tiene todo el acompañamiento de IMAAR que busca regular el régimen aplicable a los bienes de uso público marítimo costero para usos no portuarios, su aprovechamiento sostenible y el fortalecimiento de su administración en procura de la protección del medio marino. Su fundamento jurídico legislativo se soporta en la necesidad de la protección y la preservación que demandan esta clase de bienes los cuales hoy carecen de un desarrollo normativo suficiente con normas desactualizadas y no unificadas. También se le dio primer debate a proyectos de honores a personalidades y otros que fomentan la cultura, los valores y tradiciones populares. En ese sentido el almirante José Prudencio Padilla fue ascendido de manera póstuma y honorífica al grado de gran almirante de la nación. Se hizo un homenaje a grupos étnicos colombianos, indígenas, afrocolombianos y pueblos rom. Se exaltó como patrimonio oral e inmaterial de la nación el festival de tambora tradicional de Gamarra Cesar y se reconoció a Salento Quindío en sus 180 años de fundación como cuna de la palma de cera. Rodrigo Meléndez Voces del Senado El presidente del Senado se reunió con madres comunitarias del sindicato de Sintra Siobi funcionarios del Ministerio de Trabajo del ICBF y del Departamento Administrativo de la Función Pública pero ustedes estarán preguntando ¿para qué se reunieron? Ellos estaban evaluando el estado de la ejecución de los artículos 137 y 139 de la Ley 2294 del Plan Nacional de Desarrollo sobre los compromisos de formalización laboral y subsidio de subsistencia a las madres comunitarias del país Elfi. Así es Enrique de igual forma el presidente aseguró que debe seguir de cerca el cumplimiento de estos acuerdos porque es esencial para garantizar el total cumplimiento de los compromisos como gobierno con estas valientes mujeres quienes han cuidado y apoyado a más de 13 millones de niños sin las condiciones adecuadas y un contexto de explotación laboral desde 1987 hasta 2014 aseguró el presidente que como gobierno del cambio avanzamos en acciones para revertir esta situación y garantizar condiciones dignas en el ejercicio de su labor y para su vejez Elfi oyentes escuchemos al presidente Alexander López Presidente Gustavo Petro y nuestro gobierno hagan justicia con las madres comunitarias quienes por más de 40 años han cuidado a más de 15 millones de niños en las zonas más vulnerables de Colombia Presidente Petro ha tomado la decisión de entregarle un subsidio de vejez a 36 mil madres comunitarias que hoy están por encima de los 60 70 y 80 años y aún continúan cuidando a nuestros niños y nuestras niñas ese es un acto de justicia y es un acto también de reconocimiento a unas mujeres que fueron violentadas en sus derechos orales y que fueron desconocidas históricamente ese subsidio de vejez será el 95% del salario mínimo más la protección en salud para las mujeres madres comunitarias y su familia esto es un hecho sin precedentes en relación a hacer justicia para unas mujeres que lo han dado todo por este país Olinda García Presidenta del Sindicato Nacional de Madres Comunitarias agradeció el respaldo del Presidente del Senado Alexander López Maya que nosotras las madres comunitarias a nivel nacional no lo merecemos porque llevamos 36 años en el programa sin reconocer nuestros derechos a una pensión digna ahora tenemos el bono de vejez digno equivalente al 95% del salario agradecemos a nuestro Presidente por el cumplimiento y el ICBF también lo de la ración el aumento que nos van a hacer de la canasta B a la canasta A para los niños y las niñas a nivel nacional esto es un logro y de verdad que le agradecemos a nuestro Presidente Petro por lo que está haciendo para la niñez y para las trabajadoras de primera infancia de verdad gracias en nombre de nuestra organización Sintra Siovi de las madres comunitarias de todo el país que vamos a tener el reconocimiento que ya nos ganamos y nos merecemos por el trabajo que hemos hecho a la niñez de Colombia Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia En Twitter Instagram como Senado GovCo donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco Y hasta aquí Voces del Senado para hoy sábado y los esperamos mañana a partir de las 7 y 30 de la mañana por las 68 frecuencias de Radio Nacional de Colombia Bajo la dirección de Marisa Larrota jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República la coordinación de Alexander Ariza el trabajo periodístico de Nathalie Sánchez Rodrigo Meléndez Enrique Castañeda Natalia López Laura Silva y quien les habla Elfi Galeano Villera Dios los bendiga Feliz sábado para todos y para todas y para todes Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Alexander López Maya primer vicepresidente Miguel Ángel Pinto el segundo vicepresidente Honorio Enrique Espinedo el secretario general Gregorio Eljax Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamán Carraín Computación Augusto de la Universidad de la Mesa de la Mesa pox